Aunque el gobierno tomó la decisión de terminar la cuarentena, teniendo en cuenta de que el país ya superó el pico de casos y muertes diarias en Santander, la situación es diferente porque no ha llegado a su nivel alto de contagios y decesos. A esto se suma el poco acatamiento de las medidas de bioseguridad y la reapertura de nuevos sectores económicos, lo que podría generar un rebrote. Este primer momento, esta primera ola, este primer brote demore un poco más. Estamos todavía en ese primer momento, no podemos pensar que tenemos una situación bajo control. En la medida en que nosotros permanezcamos, seamos consistentes, sea de manera autónoma o sea de manera restrictiva por las medidas que se impongan desde los tomadores de decisión, vamos a poder tener un mejor control de este fenómeno poblacional en medio de nosotros. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo afirmó que no obstante todo lo ganado en términos de capacidad de respuesta, la pandemia no está bajo control y la información epidemiológica puede subestimar la realidad. Para el caso de Santander, la experta tiene claro su concepto. Mantener en lo posible, como ese distanciamiento especialmente, si no es necesario ir hasta los municipios, no es esperar hasta diciembre, hasta que la situación mejore, hasta que se llegue el pico en las ciudades principales, hasta que realmente se pueda bajar el número de casos. Tratar en lo menos posible de movilizarnos, de no dispersar el virus. A pesar de que los expertos hacen un llamado a la comunidad para que cumpla con esas medidas de bioseguridad y evitar un posible rebrote, durante este fin de semana se evidenció un total abuso con esas nuevas medidas impuestas por las autoridades. La gente enloqueció, la gente salió, es como cuando uno está preso y de pronto le dan la libertad, salimos todos. La gente no le para bolas a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, no sé qué sea, pero lo único que yo puedo decir es que Dios tenga misericordia de nosotros, la humanidad, porque si seguimos así con el rumbo que llevamos, no sé a dónde vamos a parar. Se salió del control, no estamos pensando en lo que está pasando, o sea, la gente a veces no cree porque no tiene un familiar que haya sufrido eso. Yo sí lo estoy sufriendo porque un hermano está en ese estado de que le dio muy duro. Conocedores del tema señalan que si no se aplican correctamente los protocolos, a finales de octubre o principios de noviembre podría haber una cifra que sobrepasaría la capacidad instalada en UCI, situación que traería graves consecuencias.